Esto, así va quedando todo ya. Así es amigos, pues estamos ya acá, miren. Ya en proceso de la jornada. Para la fiesta de Kata. Pero Kata no ha llegado. Ya está ahí descendida. Ya todavía está en el salón de belleza. Así es que muchas bendiciones a todos los vecinos de acá cerca también. Porque nos han dejado grabar el día de hoy. Gracias a Dios, bendiga. Que llene de bendiciones a todos los vecinos de acá. Porque hemos estado grabando con toda tranquilidad. Así es y que aquí va quedando. Ya la ruta de Kata. Y bueno, un accidente hubo por acá. No hay, no hay cariño de aquí. Cuida de ahí para quién. No sale bien, pero sí. No lo sienta. Ya no lo sientas. El seguro no está bien. Ya lo tengo y ya tiene que ser presente. Seguramente el seguro que decías tiene el seguro. Ahí está pero no ha pasado nada, gracias a Dios. Todo bien. Y luego por acá, vamos a echar otro vistazo, por acá se encuentra Cata y Doña Chabelita. Así es, pues, bienvenidos otra vez. Bienvenidos otra vez aquí en mi casita, ¿verdad? Así, una casita sencilla y humilde, pero con unos buenos corazones, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias. Y pues, nosotros aquí estamos ya preparando la verdura, porque la verdad es que no me esperaba yo este almuerzo, que gracias a la hermana Maritza, Maritza Green, muchísimas gracias a ella, pues, se está llevando a cabo, pues, esta fiesta, ¿verdad? Me siento muy feliz porque en realidad, pues, han pasado años y años y, o sea, no he tenido yo ese anhelo de decir, voy a hacer un almuerzo así con el grupo o con mis amigos, ¿verdad? Porque en realidad, pues, ustedes muy bien saben de que para hacer un almuercito se gasta bastante, ¿verdad? Entonces, le agradezco ahí a mi hermana Maritza Green, ¿verdad? Y, pues, ella mandó para 10 libras de pollo, le agradezco mucho. Pero, en realidad, pues, platiqué con mi mamá y yo, pues, compré dos gallinas y tenía yo una, mi polla, que también ahí se fue para hacer un caldo de gallina y, pues, disfrutarlo con todos nosotros, ¿verdad?, con el grupo, con doña Mari y don Pablo, pues, ellos ahorita en estos momentos no se encuentran, pero ya no tardan en venir. Y, pues, como le comentaba también a mi mamá, ¿verdad?, que era lo que ella quería comer porque, en realidad, si ella quería pollo o si quería gallina, pues, ella también me dijo, ¿verdad?, de que si había la facilidad de hacer caldo de gallina, pues, que lo hiciéramos, ¿verdad?, entonces, también le agradezco ahí a las personas, ¿verdad?, que me han apoyado, pues, yo tenía ahí el dinerito ya aguardadito, ¿verdad?, para comprar las gallinas y, pues, gracias a Dios y a la hermanita también que me mandó para mi pastel, ella mandó 422 quetzales, le agradezco mucho. Y, pues, como ustedes ven, también compré la verdura, ¿verdad?, y muchísimas gracias, la verdad, yo no tengo cómo pagarles todo lo que, lo que han hecho, lo que están haciendo. Igual a ustedes también como grupo, ¿verdad?, les agradezco porque, si se dan cuenta, miren, ya está Corina, David, Levi y, pues, ellos están allá y yo estoy aquí, pues, con mi mamá, ya, pues, pelando la verdura, ¿verdad?, entonces, nos dividimos un poquito, pero, para avanzar un poquito más, ¿verdad?, entonces, no tengo cómo agradecerle a esas personas tan lindas, que me han ayudado de una y otra manera, pues, no tengo palabras como agradecerles, sólo sé decirles que Dios me los bendiga y que Dios les multiplique todo lo que están haciendo por mí y a la hermana por esta fiesta también, ¿verdad?, que muy feliz porque, o sea, que vamos a comer felices todos, pues, y a la vez, aquí, pues, ahí sí que cumpliéndole el deseo a mi mamá también que ella quería cal de gallina, ¿verdad?, igual ustedes también les pregunté, ¿verdad?, que qué podían nos comer y, pues, ustedes dijeron que estaba bien eso, ¿verdad?, entonces, yo les agradezco mucho por ese apoyo, por ese aprecio y les agradece bastante, muchísimas gracias ahí, que Dios me los bendiga siempre, donde quiera que ustedes estén. Así es. Así es. Así es que doña, doña Chabelitas, ahí quiere. Saludos, dije nada más. Espera, Matías. No puede decir nada. ¿Hable así en lengua? Hay personas que no escuchan así, ¿no? ¿Sí? Ay, no. Bien, Matías, chelioso. ¿Sí? Ajá. Ajá. Ya estoy aquí. Yo abril Я no entiendo mucho sei cómo voy y qué se hace, yo no entiendo mucho mucha gente. Si �i... ... pareme un hombre. Hay gente que sabe por qué 때문에 la espagina hay una carta de gallina. Hay gente que sabe de que se sentía mal. Hay gente que sabe que el corazón se encontró un poco de apparece. Hay gente que sabe cómo. como yo era nacido, eso era así, ¿no? Ahí está. Ah, bueno. ¿Lo entendió ahí, tío? No, no entendí mucho. ¿No? No. Dice que ella está muy agradecida por las personas, de buen corazón, que estamos cumpliendo el deseo, ¿verdad? de que ella, el anhelo de ella era comer un caldo de gallina, y, pues, tal vez, quizás así ella pueda comernos sus dos tortillas, de verdad, porque como a ella le está costando un poquito ahorita en la comida, pues, porque no le pasa casi la tortilla todavía, pero ahí va poco a poco, gracias a Dios. Pero lo bueno es que ya no está enfermita, ahorita ya puede comer su caldito bien. Sí. Sí, tío. Qué bueno, gracias a Dios. Ahí estamos. ¿Y ya las gallinas ya están en el juego? Ya, tío, allá está la huella. Yo creo que en lo que andaban haciendo sus trabajitos, ya se adelantó ella, ¿verdad? Sí. Se adelantó y ella me dijo de que se iba a matar, porque si no, no se va a derramar la tarde. Sí, sí. Y con eso hay que ponerlo en juego, algo luego, ¿verdad? Porque no es solo ponerlo y sacarlo. Sí. Y ahorita solo falta que se le echen las verduras y ya estuvo. Sí. Ah. Ya solo hizo falta, tío. Y esperar que venga doña Mari y don Pablo, ¿verdad? Que ellos son los principales también que... Sí. ...de la fiesta, digo. Sí. Y... Y... ¿Será que no puede adelantar, tío? Aunque sea con un platillo antes que ellos vengan. No, tío. Ah, jajaja. Echando la manita. Vaya, tío, está bien. Jajaja. Muy bien, entonces, usted. Vamos a... Vamos a continuar por acá. Vamos a ir a echarle otro... Está quedando bonito. Está bien. Miren cómo ha quedado. Bueno, ya está lista para la foto. Va acá. Ya, 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 ya. Le voy a hacer un peinado. Así. Ah, saberte. Porque esta... Hecha patoja no le gusta caminar. Jajaja. Eso. Una foto para el Facebook ahí, patojos. Dejaron, pero lo último. Lo último. Lo último. Lo voy a contratar para... Para algún evento especial en mi casa. Somos caros. Así que póngase así, ve. Voy a tomar una foto para el Facebook. Tres. Dos. Uno. Jajaja. Jajaja. Miren tío, cómo va quedando. Qué chulada. Qué lindura usted. Está muy bonita. ¿Y todavía le seguís poniendo más? Ahí le recorte unos pedacitos para... No, de que... De que empareje. De que empareje. De que se mire más bien mucho. Es cierto. Ahí estamos. Sus... 30 años de cata, ¿verdad? 30. 30 años. 30 años ya de cata. Y yo pusimos número 30 ahí. Hay que poner algo que sea con crayón ahí. No, no vamos a mancharlo ahí. ¿Cómo sería? Con un marcador. Aunque sea con un... Con un... Con un spray. Ya mire tío. Como si nada pasan los años. Así es. A los 25 que Dios le da la oportunidad, bueno, de cumplir más años de vida, ¿verdad? Así es. Así que fuertes bendiciones para todos los suscriptores que han estado apoyando a cata. Que Dios me los multiplique a ellos. Todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Y no solo a cata, sino que también nos ayuda a todos nosotros del grupo, ¿verdad? Y... Y gracias por estar viendo nuestros videos. Y... Estás haciendo cuidado y yo medio que estás tirando ahí con toda su fuerza. No, va a estar todo. O sea que algunos hay que comer también. Bueno, así que no cambien. Nos vamos a seguir viendo más adelante y les vamos a llevar todo lo que pase en este cumpleaños. Así que bendiciones. Nos seguimos viendo en otro próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.